Todo listo, quinta carrera del programa, partida, ya vienen los competidores a cubrir 1664 metros en tapeta, la partida es bastante pareja Rápidamente SWAT Bucle, con gran velocidad se viene al primer lugar la presión de D-Best Distance Que por dentro se coloca tan solo un cuerpo, en el tercero por fuera el número 5, por dentro pegado a Real Fly D-W En un segundo pelotón queda el número 3, World Speed Baby, junto al número 7, Mike Tecision En un tercer pelotón progresa Rocket D-Star con Cheese Drink, en el último queda White 99 Así vienen a pasar los primeros 400 metros y lo hacen en 24 segundos y un quinto con el número 2 El ejemplar SWAT Bucle, adelante la presión de D-Best Distance que por fuera continúa pescueso En el tercero la expectativa Fly D-W, en el cuarto queda el número 5, junto al número 3, World Speed Baby Los demás progresan pero muy lentamente los 800, en 47-3, domina SWAT Bucle Por fuera continúa D-Best Distance, en el tercero continúa cazando el lobo con Fly D-W Ahora surge por el cuarto lugar el ejemplar Rocket D-Star, cuando ya están entrando en territorios de la última curva Se estrechan las posiciones, Fly D-W hace contacto con los punteros en pareja y pasa y se viene al primer lugar Cuando ingresan a la recta final, los 1200 en 1-11-2, Fly D-W toma la punta con dos cuerpos En el segundo queda D-Best Distance, en el tercero Rocket D-Star, Fly D-W va rumbo a la foto Galopando, ganó Fly D-W Segundo D-Best Distance Tercero Rocket D-Star, que clase señores La del lobo en Israel Jaramillo Cazando la competencia toda la carrera Y se lleva la victoria en la quinta del programa Y se lleva la victoria en la quinta del programa